¡Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes! En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una pulsera con ligas y esta pulsera es de cola de pescado o de espiga. En mi video anterior les mostré como hacer esta pulsera que también es de cola de pescado o de espiga, pero esta como pueden ver los colores están aquí invertidos en el mismo lado. Y queda así, pero la pulsera que les voy a enseñar a hacer el día de hoy nos va a quedar como esto, nos va a quedar todo el mismo color de un lado, como ven aquí es todo blanco, aquí es todo azul y así es todo alrededor. Y en esta ocasión voy a estar usando esta herramienta que se llama Lume. Este Lume es diferente al que les mostré la vez anterior y por si quieren saber viene en un paquete como este que se llama Rainbow Lume. Y aquí adentro viene una bolsa de liguitas como esta, miren. Y viene la aguja esta para hacer las pulseras. Y también trae estos ganchitos. Bueno y para los que les interese saber, este paquete yo lo conseguí en la tienda Michaels por $14. La verdad no sé dónde más lo vendan, pero yo ahí lo compré. Bueno y como les digo, en esta ocasión voy a estar usando este Lume y yo voy a estar usando dos colores. En esta ocasión voy a utilizar el color azul y el color morado. Pero recuerden que ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a tomar mi primer liguita. La voy a voltear así como les dije en mi video anterior. Que le quede forma de un 8 o de infinito. Y la vamos a poner aquí en nuestro Lume. Esta la estoy poniendo así cruzada. Miren, entonces está así cruzada. Ahora voy a tomar una liguita del color contrario, en este caso el morado. Y voy a hacer lo mismo. Voy a torcer así, que quede forma de 8 o de infinito. Y lo voy a poner aquí cruzado. Entonces nos va a quedar algo así, miren. Bueno, una vez que ya tenemos estas dos liguitas así cruzadas, vamos a tomar una liguita del color que pusimos primero. En este caso es el azul. Y ahora sin torcerla ni nada, nada más la vamos a poner así encima. Ahora voy a poner una morada encima de esta azul. Ahora voy a poner otra azul y otra morada. Y bueno, vean, nos va a quedar algo como esto. Tres liguitas de un color y tres liguitas de otro color. Ahora, para el siguiente paso voy a estar necesitando este ganchito o esta aguja. Miren. Es como una aguja de tejer, pero esta es de plástico. También les aclaro que esta pulsera que estoy haciendo aquí con este loom, lo pueden hacer con lápices. Si no tienen esta herramienta o esto, ustedes lo pueden hacer con cuatro lápices. Y si quieren ver un tutorial de esa forma, déjenme saber en los comentarios. Porque yo sé que hay muchos niños en otros países que no tienen la oportunidad de conseguir este material, esta herramienta, pero no se desanimen. También ustedes pueden hacer estas pulseras. Entonces, con mi ganchito voy a tomar esta primer liguita y la voy a sacar hacia arriba y ahí la voy a soltar. Voy a hacer esto por los dos lados. La subo y ahí la suelto. Ahora voy a hacer lo mismo con esta otra liguita morada. La subo y ahí la suelto. Y hago eso por los dos lados. Miren. Ahí se suelta. Y pues así es como se tiene que ver por la parte de arriba. Miren. Una vez que ya hicimos eso, vamos a poner otra liguita de cada color. Súper fácil, ¿verdad? Otra vez tenemos tres liguitas aquí. Así es de que, ¿qué creen? Una vez más, vamos a sacar la primer liguita azul y ahí la soltamos arriba. Hacemos esto por los dos lados. La sacamos y ahí la soltamos. Y ahora con el color morado. La subimos y ahí la soltamos. La subimos y ahí la soltamos. Como ven, esto es súper práctico, súper fácil. Es lo más fácil que hay. Bueno, ahora otra vez voy a poner una liguita color azul y una liguita de color morado. Otra vez la voy a subir. La subo y ahí la suelto. Hago lo mismo por el otro lado. La subo y ahí la suelto. Ahora con la morada, lo mismo. Miren. Y qué creen, eso es todo lo que hay que hacer. Hay que seguir repitiendo el mismo paso hasta que lleguemos a lo largo que queramos. Ustedes pueden hacer hasta un collar o un necklace. Que la pueden hacer tan larga como ustedes gusten. Pueden hacer diferentes cosas. Yo solamente les doy la idea. Pero bueno, voy a seguir haciendo mi pulsera. Así es de que ya saben, eso es todo lo que hay que hacer. Seguir poniendo estas liguitas, gomitas o cauchitos, como les llamen en su país. Y miren, les muestro. Aquí ya va quedando la pulsera, ¿ven? Bueno, voy a terminarla y les muestro cómo queda, ¿ok? Miren, ya cuando se va haciendo más larga nuestra pulsera, hay que jalar esto para que se vaya apretando. Y como ven, ya ahí se va viendo la forma de nuestra pulsera. Miren qué bonita. Entonces, miren, aquí cuando ya nos quedaron solamente dos liguitas de cada lado, volvemos a meter una. La metemos. Ahí está. Jalamos. Ahí está. Y jalamos. Lo que vamos a hacer aquí cuando ya terminamos es de que vamos a sujetar aquí en el gancho muy bien los dos lados. Así ven, lo vamos a sacar así. Y ahora vamos a sacar los otros dos lados, los otros dos colores. Y bueno, aquí es donde vamos a necesitar este ganchito para poder sujetar la pulsera. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos así, solamente vamos a meter este ganchito aquí. Y por este otro lado, que fue el lado del comienzo, vamos a tomar también estas dos liguitas. Y también las vamos a meter a este ganchito. Así, de esa forma. Y pues miren, nuestra pulsera ha quedado lista. Vean qué bonita se ve. A mí me encantaron estos dos colores juntos. Y pues miren, así se ve puesta. Vean qué bonita. Fíjense, otra cosa que pueden hacer es torcerla. Si la pueden torcer. También, para que se vea de esta forma. Miren, y así se ve torcida. Como les digo, ustedes pueden usar una infinidad de colores. Todo depende de su creatividad, su imaginación. Y pueden hacer cosas muy bonitas. En el próximo tutorial les enseñaré cómo hacer una pulsera ya más compleja, más difícil. Bueno, amiguitos, pues yo espero que les haya gustado mucho este video. De cómo hacer estas pulseras de dos lados. De dos colores. No olviden regalarme muchos likes. Suscribirse a mi canal si no se han suscrito aún. También no olviden comentar aquí abajo y compartir este video. Para que lo puedan ver otras personitas. Nos vemos en el próximo video, amiguitos. Hasta luego. Bye, bye.